El ser una figura pública nos lo pintan como que todo el tiempo es algo bonito, pero si nos ponemos a analizar la vida de algunos famosos, vamos a ver que también es una gran responsabilidad, ya que toda tu información es pública, tus fans conocen con quien te llevas bien y con quien mal, a que artista odias, tus parejas amorosas, entre muchas cosas más. Y al saber esto pueden involucrarte en polémicas, así que vamos a conocer algunas. Famosos que han tenido polémicas que no conocías. El escándalo internacional que puede ser el más viral del año, es en el que tiene que ver Amber Heard y Johnny Depp. Como lo mencionamos, al ser conocidos, tu privacidad no existe. Todos sabemos lo que pasó con esta expareja. Johnny Depp, junto con sus abogados, se enfrentó de nuevo a Amber Heard frente a los tribunales. Acusándola de difamación, o eso era al principio. Cada vez el caso iba creciendo más, hasta que se mencionó los maltratos que vivía Johnny Depp por parte de Amber. Al final terminó ganando el caso Johnny, y su ex esposa tendrá que pagarle más de 15 millones de dólares. Todo por los daños tanto físicos como mentales, al igual que por la difamación que hizo. Ya que mencionamos a una polémica internacional, vamos a mencionar una mexicana, que hasta el día de hoy, se sigue hablando mucho en redes sociales. Aquí está involucrado tanto Cristian Nodal, como su expareja Belinda. Ambos comenzaron su relación bajo muchas críticas. Les decían de todo, hasta cosas que no tenían tanto sentido. Por fortuna, ambos continuaron su relación hasta que rompieron. En ese momento fue cuando comenzaron las indirectas por parte de los dos. Incluso hasta la madre de Belinda se involucró. Si los cantantes ya estaban peleados en redes, ahora hay que imaginar cómo estaban sus fandoms. Se habló mucho de problemas económicos, infidelidades, incluso de sus carreras como artistas. Al final no se comprobó nada, pero estamos casi seguros que esta fue la polémica nacional más viral del año. Ahora toca hablar un poco de Cristian Nodal. Sí, de nuevo, este no fue un buen año para él hablando de polémicas, ya que ha estado involucrado en unas cuantas, como la que tuvo que ver con J Balvin. Aunque esta fue fugaz, la tenemos que mencionar porque no es común que dos artistas tan importantes discutan por redes. Todo comenzó por el cambio tan repentino de look que hizo Cristian Nodal después de romper con Belinda. Esto le pareció gracioso al cantante de reggaetón, quien subió un post tratando de evidenciar el parecido que tenían ambos. Aunque para Balvin fue solo una broma, a Cristian no le pareció gracioso, quien respondió con una historia diciendo, yo sí tengo talento. Y ahí comenzó todo, indirectas, historias de Instagram. Incluso una canción por parte de Cristian, donde buscaba ofender a J Balvin. Como mencionamos al principio, esta pelea fue rápida. Poco después se disculparon y supuestamente todo quedó bien entre ambos. La actriz que logró dar un salto internacional a las producciones más importantes es Isa González, quien ya es una actriz conocida en Hollywood. Pero antes de todo esto, en el año 2014, mientras se jugaba una foto a sus redes sociales, en donde salía ella con la bandera de México, pero utilizando la frase Vamos México y él. Aunque no tuvo ningún problema legal por esto, donde sí tuvo fue en redes. Algunas personas se quejaban por su mal uso del símbolo patrio y por decir la frase prohibida. La polémica que está de moda hoy en día es la de Shakira con su expareja Piqué. Muchos comentan en redes que Piqué engañó a Shakira, entre muchas cosas más. Pero al menos esto no se ha confirmado por parte de ninguno de los dos. Y aunque tratan de llevar sus problemas con privacidad, esto les ha resultado imposible. Tanto que hasta ya se sabe que están peleando la custodia de sus hijos. Algunos fanáticos han esperado a Shakira fuera del juzgado, para así expresarle su amor hacia ella. Cada vez queda más claro que si no tienes polémicas en tu carrera, es muy difícil que te des a conocer. Hay algunos artistas que jamás se han involucrado en problemas, pero hacer eso es muy difícil, ya que si eres muy conocido, tus fanáticos saben todo de ti, hasta los problemas que tienes. Yo soy MisterSabías y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día.